Saludos al Cuarto Encuentro Internacional de Escritores Rolando a Manduján Antonio desde Villarrica, la tierra del cabello fina del mundo, selva central, Perú Renacimiento Mi sangre fluye en ese río profundo de Tueal, las balas cayeron en la selva misteriosa y estás allí eternando No olvides, en las primaveras tu espíritu está con nosotros y con un solo puño buscamos un mundo de justicia y amor Recuperaremos esa fe perdida, sin odios, sin temores, que levantaremos las tinieblas, serás luz naciente, brillante Iluminarás la ternura de nuestro pueblo y con tu ejemplo mataremos todas las ofensas y traiciones Rolando a Manduján